¡Suscríbete al canal! Y bueno, contento, ¿no? Contento de estar acá. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo surge este disco? En realidad, cutuplá es una palabra que inventamos con un hermano mío que es el otro cantante que canta. Y obviamente es como darle una nalgadita, se dice acá. Es como para incentivar a la chica para que empiece a bailar mucho más y se motive. Por ahí que en la fiesta está media cansada y por ahí que si le falta tragos, oye, cutuplá. Y como que la chica se empieza a mover, ¿no? Y bueno, contento porque a raíz de eso lanzamos un cutuplá challenge. Que es un concurso de baile que mucha gente de México participaba. Entonces, es ahí que empezamos a hacer contactos por aquí. Y mira, estoy acá como si fuera un sueño y muy contento por lo que se viene, ¿no? ¿De qué habla cutuplá? Cutuplá habla de una chica que es tranquila. Pero cuando le vas dando un poquito de trago, se va soltando. Y olvídate, no hay nadie que la pare porque empieza a bailar y bailar y bailar y bailar. Y como dice la canción, lo dice, mírala como se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Entonces, no para bailar y esa es la idea, ¿no? Que cuando escuchen la canción empiecen a bailar todo el día, ¿no? ¿Tu música está especialmente hecha para bailar o qué otros mensajes llevan? Sí, en realidad el género es simplemente para que empieces a bailar, para que disfrutes en la discoteca. De hecho, hay canciones que tú escuchas y tiene como que una temática, ¿no? Esto también tiene letra con sentido, pero va más incentivado a que tú bailes, ¿no? Y por ahí que está pegando mucho en los gimnasios y en las clases de Zumba, ¿no? O sea, de verdad que muy contento por eso. ¿Cómo describes el género? Es Dembow, Dembow. Esta canción la grabamos en República Dominicana. Ahí como pueden ver en la pantalla es mi hermano Renzo Winner y yo. Y bueno, una chica muy bella que allá es muy conocida en Perú, Bania Blu-Dau. ¿Cómo se llama ella? Bania Blu-Dau. El género es Dembow, es súper, súper discotequero, es muy conocido el género Dembow allá en República Dominicana. Y bueno, o sea, es una canción hecha súper, súper para bailar con toda la gente. ¿Cuántos temas ya tienes hechos para este disco? En realidad, bueno, este es el primero. Ya estamos grabando un segundo y un tercer sencillo. Igual el tema es seguir haciendo bailar a la gente, ya que allá en Perú me caracterizo por ser una persona, un bailarín conocido allá. Entonces la gente ya me ubica con el tema de ahí. Dice, Alexi Escalzo, dice, ah, mire a este chico que baila. Entonces ya estamos mezclando el tema del canto y el tema de baile, que es algo que nos viene bien, ¿no? ¿Cómo se ha dado esta pasión para entrar al mundo de la música? Después exactamente de tener gran presencia ya en el mundo del baile, decir, voy a hacer esa transición porque mucha gente me sigue, porque te identifica mucho con la parte musical y finalmente logras y caes en esto. En realidad es como si fuera un sueño que siempre quise, siempre me gustaba el tema de la música. Bueno, allá empecé con el tema del modelaje, luego de eso incursioné el tema del baile, he estado por algunos programas por ahí en Perú y a raíz de eso fue el tema musical, ¿no? Que es una oportunidad que se me dio y estoy aprovechándolo con todo, ¿no? Alexi Escalzo, entonces ya está este disco, ya lo puede descargar la gente como para que se ponga a bailar. Tal cual, están en todas las plataformas, lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, me pueden seguir también en mis redes si quieren saber un poquito más de mí, en Alexi Escalzo por Instagram, por Twitter. Y bueno, voy a estar acá toda una semana dando que avalar, así que muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad, ¿no? Y a ver, ¿por qué no nos bailes un poquito? Sí, claro, claro, a ver si nos subimos un poquito, ¿te animas un poquito a mover las cosas? Pues yo no, pero a ver, si usted señor, que es lo suyo, échale, échale. Sí, vea. Muchísimas gracias, Alexi, te agradezco en el alma que estés con vosotros. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos, son todos ustedes, Alejandra. No, no, no. Quiere que me dé castigo. No, no.